Muy buenos días a todas y a todos. Nos da mucho gusto estar aquí esta mañana. Quisiéramos hacer algún comentario sobre un tema que está, pues, digamos que lamentablemente a la vista de todo el país, que afecta gravemente la imagen de la República y, por supuesto, que daña a personas. Nos referimos específicamente al fenómeno de la migración que vivimos y que se ha convertido en una crisis humanitaria y será más grave por el endurecimiento de las medidas de los Estados en contra de los migrantes. Es inconcebible el trato inhumano que están recibiendo por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Miles de migrantes que cruzan nuestro país buscando oportunidades en Estados Unidos. Estamos viendo la excesiva violencia con la que separan a niños, niñas y adolescentes de sus madres, de sus padres. Los golgospes y vejaciones que sufren los migrantes mientras la CNDH calla. Es absurdo que el gobierno diga que la contención migratoria sea para protegerlos de múltiples peligros y riesgos, mientras que el mismo gobierno es quien los agrede. La Guardia Nacional debe dedicarse a proteger a las familias de la delincuencia, a enfrentar a criminales, no agredir a migrantes que huyen de sus países por la persecución, el hambre y la violencia. La postura del gobierno mexicano hacia los migrantes es vergonzante. Primero lo recibieron con abrazos para después perseguirlos a garrotazos. Es un trato indigno que reprobamos totalmente. El gobierno federal y de los Estados Unidos están rebasados por la cantidad de llegadas y solicitudes de asilo de migrantes que deben esperar varios meses en condiciones lamentables para recibir documentos por parte de la Comisión Mexicana de Ayudo a Refugiados. Por si no fuera suficiente, Estados Unidos parece decidido a restablecer el programa Remain in Mexico, generando una enorme presión sobre los estados y municipios del norte del país con consecuencias humanitarias y responsabilidades para el Estado mexicano aún por determinarse. Por todo esto, lo que exigimos es que cesen los abusos y la violencia en contra de las y los migrantes, que se les brinde trato digno y se respeten sus derechos humanos, que se tomen todas las medidas necesarias para que tanto el gobierno federal como las entidades federativas tengan los recursos presupuestales, administrativos y organizacionales para hacer frente a esta crisis humanitaria. Para ello, propondremos una iniciativa que reforma la Ley General de Migración, la Ley General de Población, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, entre otras. Las y los senadores del PAN somos defensores de la dignidad humana, de los derechos de las personas, aun cuando no necesariamente sean nuestros con nacionales. Es una cuestión de empatía y de sensibilidad, pero sobre todo se trata de respetar los derechos humanos. Es por eso que presentaremos estas iniciativas.